Bueno, una aclaración sobre el ritmo barravento, perdón, wawanko de recién, es que el comienzo de dicho ritmo, en general, lo estipulado técnicamente es que empieza de esta manera, sin repetir las manos, el golpe de manos, como hice yo recién en el video anterior, sino de esta forma. Sería así. En el medio del shembe, o en cualquier tambor de estos, sería así. Puede ser en el... ¿cómo se llama? De tumbadora y todo eso. También es lo mismo. Yo estaba haciendo... ¿No? Como mezclando un poquito. Esa es mi propia técnica. Pero esa es mi propia técnica. Oficialmente, digamos técnicamente, es así. La mano en forma de galleta, el sonido medio ahí... ¿Eh? Cortado. No es abierto, no es... Si no que es... Ahí, ¿no? Después, obviamente, le vamos dando velocidad. No es abierto, 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 no es abierto. Y ahí sí, pasamos a la otra parte que es... Y ahí sí, pasamos a la otra parte que es... Después viene el otro corte... Y la otra parte. O al revés, en general... En realidad era al revés, me parece. Así es. Primero venía esta y segundo venía la que hice yo primera. Bueno, listo. Hasta luego. Espero les sirva. Chau.